La música del inframundo de la salsa ¿Cómo puedes volver al camino que un día anduviste conmigo? Si bien sabes no estoy a tu lado para darte amor ¿Cómo puedes vivir sin mi abrigo si todavía yo muero de frío? Dime cómo poder soportarlo al igual que tú ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero ser fuerte y proseguir Quiero encontrar en los dos brazos lo que contigo perdí ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero aceptar que entre los dos No existen más momentos gratos que todo a ti termino Dime cómo puedo encontrar otra amante Que me haga sentir como antes y que borre a mí Soledad y dolor Dime cómo puedo ocultarte a la vida El dolor que produce la herida que dejaste tú Cuando marchaste sin mí ¿Cómo puedo volver al camino que un día anduviste conmigo? Si bien sabes no estás a mi lado para darte amor ¿Cómo puedo encontrar el olvido si está no lejos de sueños de vivo? Por favor si no vuelves te pido que digas cómo lo haces tú ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero ser fuerte y proseguir Quiero encontrar en otros brazos lo que contigo perdí ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero aceptar que entre los dos No existen más momentos gratos que todo a ti termino Si, amita ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Aceptar que te perdí, amigo, el que existe ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Y pensar que otra vendrá a brindarle su amor ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Ignorar mis heridas, cantar en el dolor ¿Cómo haces tú? Quiero saber, quiero saber ¿Cómo haces tú? I'm gonna be like you Sí Sí ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero proseguir por la vida sin más dolor ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Imaginar que entre nosotros nada pasó ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo To forget the memories of this love that is over Baby Baby I love you Baby I love you ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Quiero llenarme de valor Y aceptar que entre los ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo Rehacer mi vida con otra un nuevo amor ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo 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 ¿Cómo haces tú? Quiero hacer yo